Amigos de Entrata24, el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios Concecomercio, Felipe Capotzolo, pronostica que la caída del Producto Interno Bruto para finales de este año será de más de 10 puntos. El empresario informó que se perdió el 90% de la actividad comercial, ya que por la pandemia en los últimos meses, el 90% de los comerciantes tuvieron que cerrar. Además, en los últimos cuatro años el comercio había perdido la capacidad de aportarle al PIB el 75%. Sin embargo, Capotzolo indica que el gremio se encuentra la expectativa ante la medida de flexibilización y esperan que permita dinamizar la economía y así tener la oportunidad de reconstruir el tejido económico nacional que ya venía con años de recesión e hiperinflación. Si quieres saber más de estas y otras informaciones visita entérate24.com y síguenos en las redes sociales. Entérate24, veracidad en la información.